Enterate 24 Saludos amigos de Enterate 24 A continuación conoceremos como los vecinos de la Candelaria se organizan para recibir el suministro de gas Este es un procedimiento nuevo que se está aplicando aquí, porque yo no había utilizado este sistema, aquí la gente las personas bajan identifican su bombona con el número de la calle la residencia y la persona el jefe de calle que hay ahí y uno trae el cilindro, espera que el camión llegue, el cilindro identificado y pagas y colocas el cilindro en el camión y esperas a que ellos te traigan el cilindro Por ejemplo, hoy nos avisaron anoche como a las 9 de la noche nos organizamos, o sea temprano pues Siempre hacen por un grupo, por teléfono, llega el gas a tal hora tal día y todo el mundo baja hasta el sitio, que es Parque Carabobo y se compra el gas A veces las traen llenas, a veces las traen se las llevan, las llenan y las traen las nueve